La Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas en Situación de Discapacidad se creó ante la necesidad de dar mayores oportunidades, mejor calidad de vida, dignificar e incluir a las personas en situación de discapacidad intelectual, un trabajo que se desarrolló por varios años en la comuna de San Antonio, con su sede ubicada en Calle Angamos, frente a Los Silos. Fue Margarita Galarce, ex presidenta de la agrupación, quien entregó más detalles. Soy de los que empezamos a trabajar por conseguir el taller, pensando que después los chicos que salen de las escuelas especiales se van a la casa. Entonces, bueno, nosotros necesitábamos que los chicos pudieran tener otro lugar, diremos, donde trabajar y ganar algún dinero que ellos puedan determinar qué quieren comprar. Si no es que eso sea porque los papás no tienen cómo mantenerlos, no, sino que para que se sientan útiles y se sientan de alguna forma insertos en la sociedad. La agrupación de Unpade estuvo activa hasta que llegó la pandemia. Luego de este hecho tuvieron que paralizar sus encuentros, perdiendo contacto con varios de sus integrantes. A esto hay que sumarle otros factores, como por ejemplo, la serie de robos que sufrió ante la ausencia de personas y la pérdida de la personalidad jurídica. Desgraciadamente Unpade estuvimos hasta el 8 de marzo del 2020, debido a todo lo que pasó, entonces tuvimos que cerrar. Pero desgraciadamente al lado de Unpade hay una casa abandonada que se la toman. El otro día nomás fuimos y la volvieron a tomar y ahí llegaron los amigos de los ajenos y empezaron a robar. Con el paso del tiempo, la serie fue prestada a una agrupación que se reúne de vez en cuando, pero este espacio lo tendrán solo hasta noviembre, por lo que la señora Margarita está buscando a una nueva organización que se quiera quedar con el lugar, trabajar constantemente en él y seguir potenciando el desarrollo de las personas. El único requisito es que sea una agrupación sin fines de lucro. Los estatutos nuestros dicen de entregar, en caso de que se termine la institución, entregarla a una otra similar a la nuestra, sin fines de lucro. Eso es muy importante. Sin fines de lucro, que quede en San Antonio y para jóvenes. Entonces yo lo que quiero, como les digo, tener la conciencia tranquila de que ojalá las personas diremos que quedaran ahí, que se unieran. Para contactar a la señora Margarita puede llamar al 352-291935. Ella podrá entregar más información con respecto al espacio ubicado en Calle Angamos. El propósito es seguir usándolo y que no quede abandonado. De este modo se podrá seguir trabajando con el desarrollo de las personas, generando inclusión, respeto y formación. Gracias.